Nos tocó ganar hoy porque estábamos convencidos, porque vinimos a imponernos, no vinimos a ver qué pasara en el partido, a ser dubitativos. Estuvimos convencidos de lo que íbamos a hacer y eso se vio, el equipo se plantó de esa manera del primer minuto. Bueno, ganaron el Superclásico con un equipo con algunos jugadores alternativos. Quería saber qué te dejó el partido y cuánto vale desde lo anímico y desde lo emocional un triunfo así, quizás el más importante desde que volviste, para lo que viene, que es la Copa Libertadores. Sí, buenas tardes. Sí, claramente vale y mucho. Me parece que en esta corta, con esta seguidilla de partido, con poco tiempo de recuperación y donde tenemos el foco, creo yo que vale un montón, por las formas en que el equipo jugó, sobre todo en la primera mitad, donde los muchachos tuvieron un compromiso tremendo, el equipo tuvo un compromiso tremendo para jugarlo, para ir a buscar el partido, para no dejar que Boca nos conduzca al juego que ellos tal vez preparaban. Y nosotros creo que en esa ambición de jugar el partido con mucho compromiso, con una idea clara que teníamos y que desarrollaron los muchachos con muchísima personalidad. Y eso se vio y después, en el segundo tiempo, si bien no fluyó, tuvimos algunas opciones como para rematar el partido y si hubiésemos estado un poquito más finos, tal vez lo hubiésemos cerrado. Y bueno, terminamos sufriendo con la última jugada, pero bueno, contento por los muchachos, por el equipo, porque tenemos un poco tiempo de descanso y rápidamente el enfoque en el partido del martes. Y eso claramente nos va a estimular y por nuestra gente, que quería también una victoria que en este partido, más allá de la preparación de estar el martes en el Monumental, todos con todas las emociones que se van a vivir, porque necesitamos de la gente, creo que esta victoria estimula y mucho. Marcelo, buenas tardes. ¿Por qué te inclinaste a una formación con más suplentes que titulares? ¿Y cuál fue el mensaje previo para los futbolistas para frotar este superclásico? Bueno, teníamos que gestionar un poco las cargas. Habíamos tenido un partido muy duro el día martes en Chile, justo nos caía el clásico en el medio y teníamos que jugarlo también con mucha energía. Y el hecho de no tener un día más de recuperación, un día más que nos permitiera tener un poco más de descanso, tuve que inclinarme por chicos que estaban preparados para jugar, que vienen entrenándose como para estos momentos. Y bueno, creo yo que estuvieron a la altura, cumplieron. O sea, hicieron un partido bárbaro. Así que, bueno, un poco eso, gestionar los esfuerzos y las energías. Marcelo, estamos en vivo para Tays Sports. Hay victorias que son de los técnicos y quizás hay otras que son un poco más de los jugadores. ¿Cuán contentos te pone una actuación así de futbolistas que quizás no habían sumado tantos minutos en este último tiempo, porque a la hora de ampliar el plantel, que claramente lo necesitas, hoy había que dar la cara y este equipo la dio? Bueno, sí, es de los jugadores, de los jugadores. Claramente nosotros trabajamos para que ellos tengan herramientas y para que ellos vayan teniendo confianza. Lo dije siempre, hice hincapié en que necesito el compromiso de todos, la voluntad de todos, el entendimiento de todos para estos momentos, porque competimos muy seguido y las energías se tienen que renovar. Y tenemos un plantel bueno, un plantel numeroso, que está después aprovechar las oportunidades que tengan. Ni el equipo, yo creo que hoy estuvo presente. Y bueno, eso es bueno para ellos. Es bueno para aquellos que por ahí no vienen teniendo muchos minutos y que eso les dé confianza para estar presente cuando se los necesita. Así que no tengo nada más que felicitar a los jugadores que hicieron un gran partido con, tal vez, la poca continuidad que algunos tenían. Y eso vale un montón. Marcelo, aquí. Germán García Beroba, estamos en vivo para Radio La Red. Siempre en la antesala de un superclásico se hace muy viral aquella frase tuya diciendo boca, 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 cuando te preguntaban cómo motivar al plantel. Hoy lo vimos a Franco en el túnel que decía, no piensen en el martes, piensen en hoy, le decían a sus compañeros. ¿Cuál fue el mensaje tuyo para tus jugadores teniendo en cuenta la importancia del partido de hoy, pero con muchos del mundo River, no sé, de tus jugadores, pensando un poco también en el martes? Mirá, este tipo de partidos es muy difícil pasarlos por alto, ¿no? Más allá de que el gran objetivo nuestro está puesto en el martes, pero un clásico nunca se puede pasar por alto. ¿Por qué? Porque siempre deja secuelas, son resultados que si bien si nosotros nos hubiese tocado perder hoy, posiblemente nos hubiese dejado alguna secuela, sabiendo que teníamos el foco claro en el martes, pero nunca, siempre es duro perderlo y te da muchísima alegría cuando lo ganás. Bueno, nos tocó ganar hoy porque estábamos convencidos, porque vinimos a imponernos, no vinimos a ver qué pasara en el partido, a ser dubitativos, estuvimos convencidos de lo que íbamos a hacer. Y eso se vio, el equipo se plantó de esa manera de primer minuto, con algunos condicionantes, ¿no? Porque hubo algunos condicionantes dentro del partido que, bueno, nos fueron marcando algunos cambios que tuvimos que hacer. Y bueno, así todo, yo creo que se hizo un gran esfuerzo para estar presente. Marcelo, aquí Pablo Felipini de Radio Mitre. Quería preguntarte, recién hablaba de los condicionantes, digo, ¿te sorprendió esa primera amarilla tan rápido a Gattoni? ¿Y crees que fue justo el árbitro a la hora justamente de amonestar? Bueno, yo a veces me pongo en el lugar de los jugadores y, bueno, yo fui jugador y entiendo algunas cosas que suceden que a veces te dejan con algún dejo de injusticia, ¿no? Hubo condicionantes, hubo condicionantes. Pero, bueno, en todo caso, yo creo que había que abstraerse de eso y seguir enfocado y eso es lo que hicieron los jugadores. Yo quiero felicitar a los jugadores porque estuvieron muy enfocados más allá de esos condicionantes. Y después, bueno, tuvimos que hacer algunos retoques viendo cómo se había presentado el partido. Pero, bueno, lo importante es que estuvimos muy comprometidos con el partido, con el planteo, con el juego. Y después, cuando tuvimos que defender, defendimos. Y se vio un equipo con carácter, con mucho carácter. Y eso a mí me gusta, me gusta y mucho que el equipo tenga ese carácter y que pueda sostenerse de la manera que lo hicieron hoy. Hola, Marcelo. Buenas tardes. Estamos en vivo para 10 Sports. Armaste línea de 5 hoy. ¿Fue más pensando en ser sólidos defensivamente en base a lo que podía ofrecer Boca o fue pensando en darle ritmo? Te voy a corregir. Fue línea de 3. Línea de 3. Porque si vos veías a los laterales nuestros dónde estaban jugando, era línea de 3. Obviamente, después retroceden para defender. Pero tuvimos una clara propuesta. Por eso me permito corregirte nada más con esto. Está bien. ¿Tres centrales fue para ser más sólidos defensivamente o pensando en darle ritmo? Fue para jugar, emparejar y hacer emparejamiento con los laterales de ellos que son fuertes. Tanto Advincula como Blanco son laterales que le generan mucho juego a Boca. Y emparejamos ahí con dos muy buenos atacantes como Cavani y Merentiel. Tomando con dos hombres nuestros, uno sobrando. Y después emparejamos a la mitad de la cancha. Yo creo que ahí ganamos el duelo en el primer tiempo. Creo que Boca no encontraba su juego. Y nosotros estuvimos bien, estuvimos muy bien. Y después se juega el partido. Después se mueve. Después se pueden generar algunos tipos de cambios. Juegan las emociones muchísimo. Juegan lo físico, juegan lo mental. Y bueno, nosotros con todo lo que teníamos juego, con el partido del martes, yo creo que solamente pensamos en el partido de hoy. Y eso es lo que nos hizo estar presente. Sin pensar más allá del día de hoy. Marcelo, aquí atrás a tu izquierda, Rodrigo Áncora para 10 por Radio. Recién hablabas de los condicionamientos. Yo te quiero preguntar por la última jugada del partido. Porque reaccionaste rápido, levantaste la mano y pediste la intervención del VAR sobre la polémica del gol de Jiménez. ¿Cómo lo viste? Y si creías que lo iban a cobrar. Yo de donde estoy, yo veo el brazo levantado. Automáticamente veo a mis jugadores y también los que estaban cerca se dieron cuenta que hubo una mano. Entonces, rápidamente, lo que me pareció desde el lugar donde yo estaba. Menos mal que se ve claro, porque fue bastante demorada la decisión. Pero fue una clara mano. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te vas? Jorge Marino, acá de River Monumental. El otro día te preguntaba en Chile que el equipo había bancado el partido, ¿no? Porque en el momento que Colo-Colo se les venía, ustedes lo pudieron bancar bien y sin que le generen situaciones. Hoy también, ¿no? Desde el corazón que vos siempre decís que es el medio campo. Como lo armaste, como decías, con los marcadores volantes hoy, bien adelantados. El equipo respondió y no dejó que Boca le genere situaciones de gol. ¿En qué punto está desde lo que vos pretendés? Hoy el equipo hace un mes y medio que recién agarraste. ¿Y desde dónde está el equipo? ¿En qué punto está de lo que vos pretendés? Tenemos que seguir. Decir que en un mes y medio todo puede cambiar es mentir. En este tiempo, en las semanas que tuvimos para trabajar, seguimos intentando llevar una idea adelante que a veces sale, a veces no, pero convencidos de lo que queremos. Que los jugadores hagan propia esa idea, que la hagan piel. Y a partir de ahí, también mostrar una personalidad y un espíritu de equipo que cuando tenés que salir a jugar partidos pesados, estés presente. A partir de ahí, presente. Después tenemos buenos jugadores. Tenemos buenos jugadores. Tenemos que seguir limando cosas claramente en el juego para mejorar, porque siempre se puede mejorar. Y nosotros estamos en ese proceso, con partidos importantes por delante. Entonces, tampoco hay mucho tiempo, pero bueno, confío plenamente en el plantel que tengo, en los jugadores que incorporan conceptos con inteligencia y que después se desarrollan de la manera que lo hicieron hoy. Última pregunta. Buenas tardes, Marcelo. Germán Balcarce para Revista 1986. Hablaste del carácter, del funcionamiento del equipo, de cuestiones tácticas incluso. Obviamente, Río ganó por un gol, que lo hizo Manuel Lanzini, un jugador que vos en tu primera etapa dirigiste en apenas un partido, el debut oficial contra Ferro. Luego él se marchó a territorio árabe. Te quería consultar con él particularmente, que volvió, que tuvo momentos adversos. Hoy marcó su primer gol, su tercero contra Boca. ¿Cuál fue tu mensaje hacia él? Un jugador que siempre quisiste dirigir y que, bueno, hoy te dio el triunfo. Bueno, yo claramente estoy muy contento por él. Se lo dije en el vestuario, él venía con esa carga de no haber podido convertir todavía, de que llegó con algunos problemitas que había tenido en todo este proceso. Y bueno, hoy era un partido como para generar ese clic mental en su cabeza y que sea toda una energía, que a partir de ahí tenga toda una energía positiva, que a él lo termine de soltar. Y bueno, nada, yo lo acompaño a él, como a todos, con la posibilidad de que se sientan con esa confianza, que se saquen a veces esa mochila que a veces cuesta, porque no es fácil jugar en River, imponerse en River. Mismo cuando venís del extranjero no es fácil volver al fútbol argentino. El fútbol argentino es muy difícil, es muy complejo y nunca es fácil. Por eso a veces se necesitan momentos así como para volver a hacer. Y eso espero de mano. Así que estoy contento por él. Muchas gracias. Gracias a todos los presentes. Gracias a todos los presentes.